Música Chevron fue sentenciada por tres instancias en Ecuador a pagar y huyó de Ecuador. Como no tenía bienes en Ecuador, se desentendió de la justicia ecuatoriana y dijo que no tenía nada que ver con él. Entonces los 30.000 afectados por Chevron, juntos en todo el mundo, el día 21 de mayo pedimos justicia. Que Chevron tiene que pagar no solamente a los daños, a la biodiversidad, a los daños medioambientales de Ecuador, por la sentencia de Ecuador que no quiere pagar, como todos los daños colaterales. Nunca más Chevron, Ecuador presente. Es el mayor desastre medioambiental de la historia y no se sabe, la gente no sabe, porque Chevron es una transnacional norteamericana, es muy rica, tiene muchísimo poder, puede comprar mucha gente, puede comprar muchos políticos, pero aquí estamos nosotros, la ciudadanía, todo el mundo pidiendo justicia. Nunca más Chevron, nunca más Chevron, nunca más Chevron.